Con este sello queda definida la tarifa que la tercera edad de cancelará, 280 pesos que se mantendrán hasta el 31 de octubre del 2016. Eso sí, solo los adultos mayores que tengan su pase podrán gozar de este beneficio. Por este motivo, las autoridades de la región del Bío, Bío y Gremios del Transporte informaron sobre el nuevo proceso de entrega y renovación del pase adulto mayor. Hay una continuidad en este beneficio, la segunda es que se hizo el cálculo de la tarifa, la CERIM hizo el cálculo el 31 de octubre y se fija la tarifa del próximo año en 280 pesos, 10 pesos menos que el año 2015, que la tarifa se mantiene permanente y le da una certidumbre a los ingresos familiares durante todo el año. Trámite que comenzará este 16 de noviembre en la comuna de Chihuayante en el gimnasio municipal. Hualqui, Penco, San Pedro, Hualpen, Netalca, Guano y Concepción también tendrán lugares habilitados. El horario de atención será a partir de las 8 de la mañana hasta las 16 horas. Si usted ya posee su pase adulto mayor, solo debe llevar su carnet de identidad y cancelar 3.500 pesos. De lo contrario, el requisito es tener 65 años o más si es hombre y 60 si es mujer. Junto con esto se debe acreditar una renta menor a 250.000 pesos, ya sea con las colillas de pago del IPS en el caso de los pensionados y en caso de no recibir sueldo, acreditar con un certificado el tramo A o B de FONASA. Una iniciativa que busca beneficiar a un gran porcentaje de los adultos mayores del Gran Concepción. La verdad las cosas es que este año digamos estamos llegando a la cantidad de 22.000, 23.000 pases. Esto ha venido año a año aumentando desde que se inició este proceso que hace alrededor de 12 años atrás. Por un lado nosotros felices digamos que hemos podido entregar tras año todos estos beneficios a los adultos mayores. Cadezco pero montones esto porque soy presidenta de un grupo adulto mayor y tengo que estar viajando casi todos los días. Así que por eso estoy feliz que hayan bajado 20 pesos, para mí es mejor todavía. Para obtener mayor información sobre este trámite usted también puede ingresar a www.paseadultomayor.cl realizar sus consultas y también denuncias. Cabe recordar que este beneficio se entregará de manera inmediata.